Bueno, estamos en la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se está constituyendo dicha comisión y estamos recibiendo al Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámez. En principio, desde ya agradecer la participación de todos los integrantes de esta comisión, diputadas y diputados representantes de todo nuestro país, y en particular del Ministro a prestarse a esta conversación y a este control republicano y distribución de tareas que nuestro diseño constitucional nos da. Así que muchas gracias por estar aquí. La actividad turística, con la pandemia, está sufriendo un parate enorme y debe ser uno de los sectores con mayor dificultad para volver a arrancar. Así que es una sensibilidad especial para quienes integramos esta Cámara, de todos los colores políticos, por supuesto, y que estamos comprometidos con el turismo argentino y además comprometidos como estamos, sabedores de que es una fuente de riqueza, de empresa, la industria sin chimenea del mundo, que más ha crecido en toda esta década. Es una esperanza para muchos argentinos, así que atentos a eso, que queremos escuchar al Ministro en una breve introducción. Y por supuesto, después va a haber oportunidad de preguntas para 15 diputados y diputadas que están encriptos. Esas preguntas, la mecánica será la siguiente. Tendrá cada cual dos minutos para hacer una pregunta concreta con su introducción y luego al final el Ministro va a responder todas para un cierre definitivo de la comisión que haré yo nuevamente. Paso, antes de darle la palabra al Ministro Matías Lámez, a darle la palabra al Vicepresidente de la Comisión de Turismo y representante del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patria. Así que pongamos la palabra a él también para un breve saludo. Muchas gracias. Gracias.